Ya, ya, ya. Probando, probando. ¡Háblate, Javier! Esto es Frequencia Urbana. Estamos aquí desde un lugar remoto en la ciudad de Orlando. Literal, lugar remoto. Aquí casi no hay señal de teléfono. Tengo frente a mí... Esto se llama Campo. Sí, el campo. Estamos aquí en... Estamos frente a una de las personas responsables de introducir la melodía a lo que es el reggaetón cuando... Obviamente, lo que dominaba era la explicidad, agresivo. Llevo esta semana con melodías y cambió la vuelta y nos puso a dedicarle canciones a las babies. Este, nosotros, divino. Bienvenido a Frequencia Urbana, divino. Gracias, gracias por la invitación. Papi, no, había que... Definitivamente, si no entrabas con ese intro, no era divino. Escucharlo de chamaquito, este... Ese nombre tuyo, que ese era tu tag siempre en las canciones, todo a su tiempo, que, by the way, es el nombre del Choli que vas a hacer próximamente. Exacto. Estamos aquí, precisamente, en una de las grabaciones de tus videos, que es uno de tus sencillos, que vas a estrenar poco antes de lo que es el Choli. Pero, obviamente, es todo a su tiempo. El concierto que nunca hiciste de aquel álbum tuyo, pero vas a sacar un sencillo ahora, para que la gente vea que también se... No es un sencillo nada más. Tengo varios temas. Tienes varios temas. Voy a sacar el sencillo, pero ya tengo varios temas. Tienes varios temas. O sea, ¿va a ser un proyecto de cuánto...? Sí, estamos haciendo un proyecto. Estamos haciendo dos proyectos. Ok. Un proyecto para lanzarlo el mismo 24 de febrero, que la gente que están buscando... Es el día del concierto. El día del concierto. Ok. La gente que están buscando el disco todo a su tiempo no lo encuentran. Ajá. Porque no está en las plataformas. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué tu disco...? Eso porque ese máster no es mío nada más. Es dividido. Entonces, pues, por diversas razones no se sacó cosas de licencia y todo eso. Pero ahora se va a sacar ahora el 24 con unos temas nuevos. Ok. Y estamos trabajando otro proyecto. ¿Só que van a ser como 20 y pico de temas? No, vamos a sacar como 4 temas nuevos en 4 o 5. Sí, pero sumándole los viejos y los nuevos. Sí, sí, exacto. Exactamente. Y luego, pues, sacamos otro LP. O EP. O EP. ¿Ves? Que ahora la están haciendo EP. Eso ya, por lo menos ya, para que la gente sepa, todo a su tiempo, aquel famoso disco va a estar en las plataformas próximas. En las plataformas el 24 de febrero. Y se vaya a llamar a sí mismo. Es la primera versión a la que se lo estoy diciendo. Ahí está. Así que... Exclusiva. Ok. Ok. Vamos a arrancar un poquito como quien dice de cero, como que desde el principio. ¿Qué hay de cierto? Que cuando tú estabas chamaquito y estabas en la escuela. Tú sabes que en Puerto Rico, para el que no sabe, en Puerto Rico hay estas guerras de escuelas. Que existe como estas guerras de escuelas. Que estas guerras raras y peleas con los de allá. Y otros por la cola con los de acá. Exacto. Y que ni que cuando tú fuiste a pelear con los de la otra escuela, tú escuchaste las canciones tuyas en los carros de los otros. De los que iban a pelear. Y tú dices, espérate, ¿por qué? Esa gente son fanáticos míos. Pues mira... Tú eres de Ponce. Sí, de Ponce. Te voy a decir las escuelas. Yo soy de Ponce High. Ajá. Cuánto. Nosotros fuimos para Doctor Pila. Pero realmente no... Suena como si yo fuera un regulero, pero no. Pero sí, nos fuimos para allá, para frontear. Que se dio como hacen y eso, ¿me entiendes? La idea no era ir a la pelea, sino que ir para frontear, ¿me entiendes? A ver... No sé. Cosas desde niño, tú sabes, a ver qué decían. Pero tenían canciones tú. ¿Ya qué edad tú tenías en ese momento? Sí, bueno. Yo tenía 16, 17. O sea, ¿ya tú tienes canciones afuera? No en la radio, ni con un disco. Sino es un cassette que yo hice. En ese tiempo eran cassettes. Ok. Un cassette que hizo un muchacho, que él fue quien me dio la oportunidad desde... Ahí fue que creció, empezó a crecer el sueño. Él se llama José Luis. Ok. Le decían Spraymaster. Él ha sido unos cassettes. Él ya había hecho dos o tres ya. Ok. Porque eso era la moda. Así fue que se pegó Bicosí. Hacía sus cassettes, lo regaba y llegó hasta Ponce. ¿Me entiendes? Exacto. Y era como un gangster rap. Sí, que tú eras rapero. Pero eso de cantar, eso no fue siempre. Bueno, lo que yo me mando es que en ese tiempo en mi rap, mis coros eran con melodía. Eran charros. Pero bueno... Pero, ok, ajá. Entonces, pero se pegaron, ¿me entiendes? Por lo menos en la escuela. En la escuela, entre las escuelas, sí. Y ahí, pues... O sea, que tú eres el raperito de la escuela. Exacto. Pero en ese tiempo era como gangster rap. Yo era un presentado, porque yo había... Pero eso, yo me imagino que eso fue en los noventa. Eso fue bastante atrevido, hacer un gangster rap cantando. En los noventa, exactamente. Eso fue bastante atrevido. ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Cómo querías eso? Lo que yo me mando es que, pues, eso era... Uno escuchaba Bicosí, estaba Bruli, estaba Plante Bandera, estaba el otro... Bueno, Plante Bandera es el nombre de una canción, pero estaba bien pegado. Ajá. Pues, entonces... Pues, es como que... Este hombre, cuando iba en mi escuela, pues, el hermano de él estaba en una ganga de punces. Ajá. Y él era como que el rapero de ahí, ¿me entiendes? Y todo eso. Ok. Y nos hicimos... Cliqueamos, nos hicimos amistad con mami. Y ya yo había escuchado uno o dos. Y en una, yo acá en mi casa, yo escribía. Porque yo siempre escribía. Siempre antes de eso, yo escribía, pero para cantárselo a mis hermanos. Ok. Y en uno, yo dije, oye, man, tengo estos temas, mano. Yo no podría cantarlo en tu tape. Ok. Y estaba hablando con el tipo, tenía como... Y esa era... Cuarenta canciones en un cassette. Perdóname, esa era... La persona era quién? Primarte, o sea, José Luis. José Luis, ok. Él fue quien me dio, entonces, me dice, claro que sí, vamos... Cuando escuchó la canción, él dice, yacho, sí, vamos a meterlo. Ajá. ¿Me entiendes? Yo hablaba inglés, él hablaba inglés, por eso fue que explicábamos, ¿me entiendes? Tú vienes de fuera, tú viviste acá. Sí, sí, vine, vine, vine de Nueva York. Ok. Que by the way, cuando tú empe... Chamaquito. Cuando tú empezaste a hacer la entrevista, fue que yo me di cuenta de eso, porque a ti no se te notaba... Obviamente en las canciones no se notan. No, porque yo me di cuenta. Tú puedes decir, prácticamente me crié en Puerto Rico, ¿me entiendes lo que quieres decir? Pero siempre tienes como un acentito como que... Sí, sí. No, papi, créeme, que cuando yo grabo, ese... Por eso tú no notas que yo canto rápido. Tú sabes que hay mucha gente que le mete muchas letras en un... Ajá. No, yo no le meto muchas letras porque se me traba la lengua. Se te traba con los dos idiomas, ok. Entonces le metiste al casa y saliste en el casa y te pegaste. Y salí en casa y hice cuatro canciones nada más. Ok. Él tenía como 40. Y escuchaste las canciones pegadas cuando fuiste a pelear... Papi, cuando yo estoy viendo, hermano, que... Que escucho mis canciones allí, no en un carro, en como tres. Y... Y nada. Ah, piché y eso. Como a la semana en mi escuela, ya escuché un chamaquito con él. Tú sabes que a veces usaban los boomboxes, o sea, que los ponía... ¿No hay radio aquí? En un... Y yo, wow, ok. De repente voy de ahí. Nosotros caminábamos para la plaza, para vacilar, para... ¿Entiendes? Caminar por ahí. Fronteando, whatever. Tú sabes, a uno se compraba unos tenis, unos Air Max y todo. Y pues vamos a caminar por la plaza para frontear los tenis. Tú sabes, cosas niños. Y otra vez escucho el tema. Cuando viene a ver, estoy escuchando mi tema. A diario. Porque en ese tiempo tú no sabías si tú estabas pegado a menos que salieras a la calle a chequear. No, no, no sé. En la radio no iba a salir. Ajá. Porque eso nunca se programó. Pero sí, en los carros. En ese tiempo era la moda de tú tener las bocinas en el baúl que la tabía lo soltaban para que hagan... Pues, papi, mis canciones ahí, papi, retumbando los baúles. ¿Y cómo de ahí evolucionó a hacer una carrera como tal? Ahí fue que empezó como que a despertar el sueño, ¿me entiendes? No, esto no hay una posibilidad. No, no se crece, ¿me entiendes? No sé, eso es natural, no se crece como que... Ey, espérate, ¿qué está pasando? Ajá. ¿Me entiendes? Y yo dije, espérate, esto me gusta. So, yo seguí. Y seguí, seguí para mí. Lamentablemente José Luis después de ahí no hizo más que hacer. Ok. So, yo no... Obviamente yo no sabía qué hacer. Pero, véngase que el DJ, uno de los DJs más populares, los DJs... Tú sabes que en cada pueblo hay un DJ que las escuelas contratan para que... Para los parties. Para los parties. Pues, ese DJ que era el de Ponce, que hacía todos los parties escolares y todo, que estaba famoso en todas las escuelas... Pues, me llama una vez y me dice... Oye, necesito que tú me abres para mi cocillo. ¿Qué? Sí, que es un party para mi cocillo. Para abrirle el show de... Para abrirle el show. Como dicen, de telonero, de para abrirle. Ajá. Y, papi, ahí fue que como que me organicé y yo digo... Espérate, yo no puedo abrirle así. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Yo no tengo DJ. Yo no tengo... Porque las pistas donde yo grabé eran pistas de pasta. Que tú ponías a play. Ponías a play, grabar en el cassette. El micrófono lo conectaba al cassette player. Y agarraba la música. Y uno grababa... Y era one take. No había manera de tú picar y esto. Hasta que yo aprendí que me enseñó mi hermanito. Ajá. Que es el que falleció. El que yo hice la canción Una lágrima. ¿Tú qué? El, papi, ese chamaquito... O Kate to Young. Donde yo fallé, Kate to Young. Ajá. Él, cogió el cassette, sacó el... Lo picó. Supo dónde estaba. Lo picó. Le puso tape por debajo. Él editó. Él editó, pero con tijera, papi. ¿Entiendes? Que así era que se editaba. Entonces, pues, ¿qué viene pasando? Pues, este DJ, pues, me contrata para abrir la discosición. Ok. Y yo le abro la discosición y... ¿Con qué pista fuiste, pues? ¿Cómo tú llevaste la pista? Ah, no, papi. Ahí yo me organicé, papi. Ahí yo busqué un DJ que tenía la pista que yo grabé en pasta. Él escrachaba. Ok. Y yo dije, falta algo. Ah, bailarines. ¿Buscaste bailarines para tu primer show? Tú, antes de eso, yo hacía talent shows. Ok. Ok. Y yo los ganaba con un pana y yo bailaba. Ok. O sea, yo el pana bailando y el otro que imitaba diferentes cantantes. Y nosotros haciendo... Y los bailes los montaba yo. Ok. Y nosotros ganábamos. Entonces yo digo, ah, necesito bailarines. So, yo busqué mis bailarines, que era el pana que yo hacía los talent shows. Ajá. Y el otro que cantaba, el que cantaba no está en el show. Ajá. Y yo le bailaba a él. Sí. Pues el otro que bailaba y el que cantaba, los dos eran que me iban a bailar a mí. Y fuiste, hiciste el show entonces. Y reparé todo eso. Conociste a Vico. Y le abrí, conocí a Vico, no se recuerda de eso porque él no me quería... Sí, imagínate. ¿Entiendes? ¿Sigue siendo tu inspiración? ¿Sigue siendo tu inspiración? Sí, pero mira, yo vengo más inspirado de canciones... Por eso es que tú escuchas muchas melodías. Ok. De canciones más R&B. ¿Entiendes? Ok. A lo mejor suena funny, pero a mí... Yo veía a Michael Jackson y era como que... Era un sueño porque el tipo hacía lo que le diera la gana. ¿Sí, sí? ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo veo a Bad Bunny y me acuerdo de Michael porque en ese tiempo, papi, un video era de tres minutos. Tú no puedes hacer un video más de tres minutos, papi. El tipo hacía un video de diez, doce... Cortometrajes. Sí, y no le importa. Papi, se lo tenían que tocar porque era Michael Jackson. ¿Entiendes lo que quiero decir? Exacto. Eso mismo está pasando de Bad Bunny y acepto. Tienen que tocar, papi, porque lamentablemente es... Lamentable no, ¿me entiendes? Bueno para él, que es el... ¿Entiendes? El que está representando lo que es la cultura y la música de Puerto Rico. ¿Y después del pariódico seguiste metiéndola? Después él me llama otra vez para abrir la tríquica Funky. Después me llama para abrir la Lisa M. Después me llama para abrir... ¿Todo lo duro de ese tiempo? A Angel López, que en ese tiempo él era solista. Ajá. ¿Me entiendes? Y él tenía sus disquitos y los contrataron en Puerto Rico y me llamaron para abrirle el show a él. A par de gente del área metro. Todos los artistas que venían contratados con disquera y todo eso, pues me llamaban a mí para abrirle el show. Oh, che. Entonces, ajá. Sí, entonces ¿qué pasó? ¿Después de ahí continuaste o...? Pues después de ahí, papi, me tuve que quitar, no había dinero. Este DJ me llamaba, pero nunca me pagaba un centavo. ¿Era papi como que por amor al arte? Ese tiempo no me importaba. Es que la mayoría de las personas yo creo que no les importaba en ese tiempo. No, no me importaba. Era como que tú, tú... Es que no se veía como... Ni a mí me importaba ni la gente que... Ni Corrado que me bailó, ni el O... Ni José Luis, nadie le importaba eso. Lo importante era... ¿Lucirse? ¿Lucir bien? No era ni lucir bien. Es... La fiebre de qué onda. Que el público, con su mensaje, nos dijera a nosotros, papi, tú estás haciendo un buen trabajo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso era lo que importaba. Que yo me trepaba en tarima y cantaran mi canción. Y que yo lo que tenía eran cuatro canciones y que me bajaba y me decían otra, otra, otra y yo no tenía otra. ¿Tú crees que eso es lo que hace falta hoy en día? ¿Qué? Como que los artistas, en vez de enfocarse en cuánto voy a generar, sino en cómo puedo hacerle que las personas verdaderamente amen mi música. Que de verdad... O sea, que la gente te la dé de verdad. O sea, que no sea como que... Es como... ¿Cómo busco la manera de hacer este negocio para que me metan en tal playlist? O sea, como que se enfoquen más en el público. Pero yo te puedo decir que en este momento de vida, en mi experiencia... Ah. O sea, que hay... Que todo es dinero. O sea, no podemos hacer eso. Tú sabes. Ya esto es un negocio. No, claro. Se va a cobrar. Pero que digo que el mayor enfoque no sea ese. Porque hay artistas que... Tú sabes. Hay artistas, pero se notan los artistas que realmente... Yo te voy a decir una cosa. Eh... Los artistas que están en top. En el top. Sí. Ellos quieren lucir bien. Créeme que sí. Ellos están ahí para lucir bien. Eh... Y tienen un equipo de trabajo para asegurar que ellos hagan el dinero. ¿Sabes? Yo creo que... Casi todos los artistas que están en top son... Están haciendo esto porque aman lo que están haciendo. ¿Ves? El equipo de trabajo de ellos se encarga de que... ¿Me entiendes? Ellos no tienen el... Oh, tengo que hacer esto para hacer dinero. ¿Me entiendes? Pero también yo... Yo pienso más también en los chamacos que están empezando. Que como que están tratando de hackear el sistema. O sea, como que cuando uno está empezando... Como uno dice... Estamos tratando de... Pero eso se nota. Eso se nota. Como que uno está tratando de entrar y... Espérate. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es esto? Eso se nota porque la gente lo reconoce. Y tiene su público, sus ciertos públicos. Ok. Pero no son mundial. Ok. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tú puedes vivir en Puerto Rico y dices... Ah, es más duro. Pero entonces yo me voy para Perú y yo digo... Diablo, papi. Es más duro de Puerto Rico, pero aquí ni lo conocen. Diablo. Ok. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? Gotcha. Y se nota. Cuando tú tratas de hackear el sistema, se nota eso. Cuando tú vas a hacer música y sale de tu corazón, se riega. Se riega solo. Solo. Bueno, se demostró en toda esa época. Porque no solamente fuiste tú, muchos artistas también pasaron por lo mismo, que se regaban solas, el mismo vico. Sí, sí. Cantó y se regó solo. No, y muchos de nosotros viajamos el mundo entero. ¿Me entiendes? Bueno, uno por poquito, otros más. ¿Me entiendes? Pero todos viajamos el mundo entero. Muchos de estos chamaquitos nuevos están bien pegados allá y llegan a Orlando y se cocota el pari. ¿Me entiendes lo que quieres decir? Que no. Tú sabes. Que en los números se ve lindo, pero en vida real no están esos números en vida real. Sí, porque realmente es confuso. Yo creo que tiene que ver con la trayectoria. Ok. Yo creo que tiene que ver con la trayectoria. Yo creo que tiene que ver con probarte en diferentes etapas y diferentes lugares y probarte y que la cosa se fluya natural, orgánico. Exactamente. Tú sabes, creo que es eso. Ok, entonces tú dejaste de cantar, pero tú tenías tu hermanito que venía detrás de ti, que te veía cantar y se inspiró por ti, ¿verdad? Sí, exacto. Yo tenía que buscar un trabajo que yo me pagara porque después me casé, tuve mis hijos. Ajá. Pero mi hermano estaba en Puerto Rico, va para Estados Unidos, cuando regresa de nuevo, regresa con un estilo jamaiquino. Obviamente la experiencia de verme a mí escribiendo y él iba conmigo para los shows, ¿me entiendes? Ajá. Pues viene con un flow bien bonito, como digo yo. Ajá. Y empieza a hacer sus cositas, hizo su grupito en Ponce. Psycho Unity. Psycho Unity. Y fueron, eran cuatro. Él hizo unas amistades, se tiró para San Juan solo una vez, pero él no tenía carro. So él, claro, él vio la oportunidad en San Juan. Claro, porque era donde se estaba moviendo la vuelta. Sí, San Juan, claro, él vio la oportunidad allí y él quería ir y yo lo vi frustrado porque él no podía ir, él no tenía carro. Y yo digo, papi, yo te llevo, ¿entiendes? ¿Qué es la que hay? Porque él empezó como que solo, sin mí, ¿entiendes? Hizo su amistad, su grupito, solo, sin mí, sin, sin mi, sí me hacía sus preguntitos, pero lo hizo solo. Pero luego como que, yo digo, ¿qué es la que hay? ¿Me entiendes? Porque yo tengo mi familia y él no me quiere molestarle. ¿Qué es la que hay? Pues papi, mira esto. Cuando yo empiezo a ver todo lo que él tiene y sus ideas y su visión. Y papi me dejó bobo. Yo digo, papi, pero dale, yo te ayudo, dale, ¿qué necesitas? Dale. La última vez que hay dos años y tú fuera un ignorante y ahora tú tienes todo en tu cabeza. Y yo dije, wow, espérate, aquí hay algo. Y empecé a llevarlo para allá, se conectó con gente, se quedaba allí durmiendo, joseando, como quien dice, se metían de estudio en estudio, papi, la gente lo querían, su humildad, más el flow. La gente decían, cuando lo escuchaban, decían, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? Flow bien distinto, bien diferente. Entonces, ajá. Y entonces lograron hacer un par de temas y salir en, creo que fue en Playero que salió. Salió en Playero, en The Noise, en, en, creo que fue Chiclín, si no me equivoco. Salió en par de discos. El último fue Playero. Playero 41, ahí fue que lo mataron. Pero, ahí, ahí fue que saqué el tema de ¿a dónde, a dónde voy? No, a dónde voy salió en MC No Stop Reggae en 1994. Ok, ok. Que ese es el tema que hubo el famoso Revolu de... Sí, ese fue, ese fue el disco de... ¿Qué Revolu? Bueno, porque ese tema lo, lo, hicieron un remake en el 2016 con Cuyoga le darían kick. Exacto, sí. ¿A dónde voy? Y entonces, creo que los, los otros dos artistas que estaban ahí también demandaron a... Demandaron, pero lamentablemente, pues, no tenían el dinero para seguir la demanda y, pues, no podían hacer nada. La vuelta de la año. Esos lamentables de estos. Pero sí, y la letra, y la canción, y la melodía eran de ellos. Ok. ¿Me entiendes qué hizo esa gente, pues? Así es la vida. Y, wow, sí. Este... ¿El coro es mío? El coro es, fuiste tú que... Ok. Tú estabas allí, tú dijiste... ¿Ah? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se, cómo se escribió esa canción entonces? Pues mira, esa canción se escribió en una escalera. Eso, los muchachos tenían una idea. Ajá. De cuando fueron a grabar, si no me equivoco, yo los llevé. Ellos, yo creo que presentaron una canción y no era la canción que quería Playero. Ajá. Entonces, ese tema se creó en la misma escalera de estos. Sí, porque se grababa en la sala de Playero de su apartamento. Ahí fueron, ahí me invitaron, y empezaron el de estos. Realmente, Cristian fue el de la idea. El de la idea, y empezamos a meterle como melodía. Que Cristian es uno de los integrantes. Exacto. Salen unas letras de otros, yo arreglo, se arregla. Yo, si tú notas en el coro, salen todo el mundo. Mi hermano escribe su parte ahí, Cristian escribe su parte, Juan escribe su parte, ahí me invitan a mí. Ok. Y era porque el grupo era de ellos, ¿me entiendes? Y todo esto se estaba creando para ellos. Entonces, ahí mismo me invitan y yo hago mi parte. Ajá. Y salimos los cuatro en ese disco, en ese disco. Ok. Entonces, el tema, y el tema se pegó, sonó, ¿no? Sí. Yo soy un chamaquito, no te voy a decir que yo lo escuché, pero sé que se... El tema se pegó bien, bien chévere. Es uno de los temas de los que más se pegaron a ese disco. Baby Rasta y Gringo también se pegaron a ese disco, y Enduro. Echa bien par. Bien par. Entonces, sucedió lo que sucedió con tu hermano, ¿verdad? Este, la trágica, el trágico asesinato. Tú hiciste la canción, Una lágrima, que, honestamente, papi, ese es uno de los himnos de, yo creo que de todos los funerales. Cada vez que hay un funeral, está esa, y la de Rakimiken White y de Amigo, en Puerto Rico, siempre están ahí. Pero yo recuerdo, quizás estoy mal, pero yo recuerdo, esto es bien random. Yo conocí un chamaquito que era de Ponce, y él me enseñó una vez una canción que tú hiciste, inédita, que nunca salió. Nunca salió como que por ahí, y era alguien que había fallecido. ¿Tú le habías hecho otra canción a otra persona? Pues mira, porque a mí me han invitado. ¿Hace cuánto fue eso? Bueno, este chamaco yo lo conocí como en 2008 o 2007. Pues tiene que ser una canción, porque había, por esa canción, mucha gente me llamaron para invitarme por muertes de gente importante en sus vidas. Claro. Y me llamaban y me decían, mira, para ver si tú me haces un coro, canta aquí o canta allá. Yo lo hice como dos veces, pero después deje de hacerlo porque cuando yo hice el de mi hermano era algo, wow, inolvidable. Era algo que ni lo planeé, era algo que simplemente salió de hacerlo. Ni siquiera pensaba hacer un disco, pensaba ser filmado, pensaba estar en el énero. Esa fue la primera canción que tú escribiste de todo a su tiempo, porque ese disco es de todo a su tiempo. Esa canción es de todo a su tiempo. Pues mira, buena pregunta, te voy a decir. Esa es la primera entonces que tú escribiste. Pero no lo escribí para todo a su tiempo. Tú la escribiste por tenerla. Pues escribí el mismo día que mataron a mis hermanos. Wow. En 1999, en mayo. No, junio 2. Lo que me mando es que él había acabado de cumplir el año y... Y qué raro que una persona que pasando... Porque a veces cuando una gente pasa por un shock, se le hace difícil, se bloquea. Porque hay mucha gente, incluso artistas, que por ejemplo caen preso, o se le muere un familiar y se bloquean. Pero el hecho de que tú pudiste... Mira, ese... Wow, pero tú me estás ahora mismo haciéndome pensar en cosas que yo ni sabía de mi vida. No sé. O sea, ¿qué te pasa? Yo estuve con mi hijo, con mi hermano hasta las 7 de la mañana, sentado al lado de él. En lo que lo cogía Forense y se lo llevaron. Wow. De ahí me voy para mi casa, a llorar, a arrodillarme. Y arrodillamos mi cama. Mi desahogo fue eso. Yo, mientras yo lloraba, yo cantaba y llegó una lágrima. ¿Te llegó? Me llegó. ¿Y la escribiste? Eh, no. Ni tan siquiera lo escribí. Eso lo empecé a cantar. Wow. Después, el verso fue que escribí después. Lo que hice fue el coro. Ahí hice la canción completa. Sí, exacto. Hiciste el coro. El coro. Ahí, ahí. Sobre tu tumba, lo único que hago es recordar. Ajá. 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 Y lo repetí tanto que al otro día, porque te digo, a veces yo improviso cosas y al otro día no me acuerdo, pero como lo repetí tanto, al otro día me recordé. Esa fue tu manera como de perspirar el dolor. Pues, hermano, yo no sé, porque pobre corazón. Wow. Otro éxito tuyo. Como explícanle. Papi, yo estaba pasando una situación, pero de madre. De verdad. De madre. Un par de pareja. Tanto que mi papá falleció y en el mismo momento que mi papá falleció, tengo un problema con mi pareja, ¿me entiendes? Y con el coraje del fallecimiento de mi papá y yo quería dejar mi pareja, yo no quería estar con ella ni nada, ¿me entiendes? Era como que complementó el dolor que ya yo estaba pasando, ¿tú me entiendes? Y me siento en mi carro, en mi guagua, en mi marquesina. Ajá. Me voy a ir. Esto es pobre corazón. Ajá. Ajá. Y me pongo un switch. ¿Qué switch? No, el switch del carro. Ok, ok. O sea, no prendí la guagua, pero pongo el switch. Ok. Para que prenda el radio. Ajá, y prende el radio. Y yo creo que escucho una canción, no me acuerdo qué canción yo escuché. Y ahí mismo, porque yo escribo sin pista, y ahí mismo lo apagué en la radio, que fue que como que me motivó en esto, porque la canción tenía que ver, a lo mejor me identifiqué con él, pero no me acuerdo la canción, pero me identifiqué con él y apagué el radio y empecé a hacer el corazón. Y empecé a hacer el corazón. Empecé a hacer el corazón. Empecé a hacer el corazón. Te salieron los tonos. De los tonos, exacto. La, 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 ok. Y empecé a escribirlo, y poco a poco, ahí sí yo, lo que hacía, lo escribía. Sí, porque ya estaba más, más pro. O lo grababa, exacto. Sí, ya era un artista establecido. O yo tenía una cámara, una grabadora siempre encima. Ok. O lo grababa. En Buster, yo empecé con el intro. La situación es difícil. Y aguantarlo no puedo. Ya no te noto nada misma. Darte yo no puedo. Y ahí, ¿me entiendes? Y seguía grabando. Por, por pedazos. Wow. Pero, pero para no dejar la gente en suspenso, ya obviamente, ¿cuándo sale esa canción? En 2010. Ya van 12 años. Para no dejar la gente en suspenso. Le escribiste, obviamente, la situación de tu padre, pero también era más por la pareja. Pero también lo que tenía era como el intro y el coro y nada. Después, y B-Queen me llama para salir en un disco de ella. Ok, ok. Sí, porque tienen una versión con Bibi. O sea, yo le doy una canción para cantarlo a Dios y a ella. Ok. Y ella me dice, ah, no, divino, es que tú no entiendes. El disco se llama Sentimiento. Este tema está bueno, pero no. No, Nacho, yo quiero que tú pongas a la gente a llorar, bro. Lo que tú sabes hacer. Pero ese tema no. Ah, ok, era otro tema que tú le estás. Ok. A un break. Ajá. So, entonces, yo digo, pero no entiendo. No, pero es un tema que yo quiero. Es que se llama Sentimiento, el disco. Yo quiero que tú. Ah. Y yo digo, Nacho, papi, pero es que para llorar hay que. Haz lo que tú quieras. Y yo, lo que yo quiero. ¿Estás segura de lo que yo quiero? Y ahí yo tenía ese tema empezado. Ajá. Y nada, me fui para casa, papi, y lo terminé. Terminé el tema y se lo presento. Entonces, a ella le encantó tanto que ella dijo que no iba a cantar en el. Pero que iba a coger la canción para su disco. Guau. O sea, ese disco terminó saliendo en el. Esa canción terminó. Yo creo que la única canción del artista que canta solo sin ella. Guau. Sí, que es verdad. Usualmente el artista sale por lo menos un cantito en toda. Exacto. Ella no sale en la canción para nada. Pero ustedes hicieron una versión. No hicieron tampoco una versión. Porque hay como una versión de ustedes por ahí. Pues fíjate, hay una versión, pero para mí que ella hizo esa versión sola aparte, yo nunca tuve en ese disco. Ok. En ese disco no tuve. Eso fue algo que ella hizo y lo soltó. Ok. Pero no está en el disco. Ok. De sentimiento. Ok, ok, ok. Guau. Ya lo papi, tú eres bien bueno. O sea, lo que te pasa, tú rápido, perspiras música. O sea, tú eres músico de la mata, que no es esto, no es... Eso es una bendición. Eso, de verdad que sí, o sea... Eso es una bendición de Dios. Porque la mayoría de la gente se bloquea. O sea, el hecho de que tú puedas sacar notas, sacar tonos, sacar letras en un momento... Eso es como que así es que tú liberas el estrés. Así es que tú liberas lo... O sea, eso es bien... Eso demuestra que verdaderamente tú naciste para esta vuelta. Sí, sí. Yo creo que es la razón porque no me escuchan mucho y eso porque es un feeling. Es un feeling. Es tú entrar en el... En lo real. O sea, lo que la gente escucha de mí es real. Ok. Y eso yo me pico porque todo lo que ellos escuchan de mí es real. Es lo que están... Lo que tú estás sintiendo. Lo que yo siento en el momento. Por eso es que se... Por eso es que conecta. Ajá, por eso es que conecta. Exacto. Entonces escribiste esa canción de una lágrima volviendo atrás, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? ¿La dejaste ahí? ¿Seguiste trabajando tu vida normal? ¿Cómo fue que llegaste otra vez a la música? A hacer música. Pues cuando mataron a mi hermano... Seguí con una lágrima. Que él empezó a hacer como unos coritos para Baby Drunk. Que Baby Drunk estaba trabajando un EP. Y no terminó Baby Drunk. O sea, mi hermano no terminó de hacerle los coros y todo. O sea, como él sabía que ya mi hermano le había dicho que yo cantaba y eso, Baby Drunk me invita a terminar los temas. No hacer su dúo. Ok. Y empecé a terminar los temas. ¿Y qué viene pasando? Pues me gustaba lo que estaba pasando. Y empecé a enseñarle ideas y todo. Vamos, vamos. Y hacíamos canciones juntos y empezábamos a repartirlas. Y ahí fue que se convirtió Divino y Baby Drunk. Ok, sí. El dúo, pero no dúo. Exacto. Divino y Baby Drunk. Exacto. El dúo, pero no dúo. ¿Pero por qué te dio con cantar? Porque dijiste, déjame terminarle eso. Déjame terminar los coros que mi hermano tiene que terminar. Él me invita a terminar unos coros que él necesitaba terminar para su EP. Pero, pero, ah, pero por qué te, tú no estabas en la música. Ya tú no estabas, tú dijiste, mano, sí, dale, vamos a meterle otra vez a cantar. De la nada. Yo no, yo no estaba en la música porque yo nunca hice nada de esto, pero yo nunca dejé de escribir. Ok. Tú seguías escribiendo estando en un trabajo normal. Exacto, trabajo normal. Yo ponía mi headphone, sacaba beats de diferentes lados. Y yo seguía cantando, ¿me entiendes? Y escribiendo, pero para mí. Ok. Entonces, pues ya. Entonces, cuando yo le hago lo que él quiere, después le hago otro, entonces él ve que yo le estoy escribiendo los coros. Ok. Él me presentaba a unos coros y yo, no sé, ¿por qué no hacemos esto mejor? Ok, si ya te empezaste a componerlo. ¿Me entiendes? Y, ¿por qué no hacemos esto mejor? Y después yo le empiezo a enseñarle ideas. Mira, ¿qué tú crees si hacemos esto juntos? Ajá. Y él aceptaba. Y empezábamos a hacer temas juntos y se repartía. Ok, ok, ok. Y ahí fue que salió en D&S, en La Bulba, en Chiclin, en... Pero fue por Baby Ranks que tú volviste. En D&Line Finger. Ok. Sí, Baby Ranks me invitó y... ¿Y trabajaste en par de proyectos de par de personas? Con él. Ok, con él. Con él. Luego, pues... Dijiste, déjame hacerlo entonces. No. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que todo como que empezó como que a pausar. Como que ya Baby Ranks como que no estaba haciendo mucho. Eh... Eh... No sé por qué. Tampoco es culpa de él. Yo también, ¿me entiendes? Yo tenía mi trabajo. Era como que se ponía lento la cosa, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en la misión, él me dijo para hacer algo que lo invitaron. Entonces, él entrega algo de los dos, pero Jomi dice que no. Jomi dijo no. Yo no quiero adivino. Ok. No me gusta como... Como él suena. Es muy lindo, muy sweet. Oh, wow. Esto tiene que ser el rough. Sí, porque es la misión. Exacto. Y yo, pues está bien, pues él sale solo. Sale solo. Blas, en un momento dado, me invita yo solo. Yo salgo en Blas, en un disco de Blas solo. Ajá. Y empezamos como a hacer cosas solo. Ok. ¿Me entiendes? Eh... Pero él siempre me puso claro que no éramos un dúo. Claro. O sea, Vivirán siempre me puso claro. Tú sabes que... No éramos un dúo. O sea, él era como que... Nada, ¿me entiendes? Empezamos solo haciendo cosas y... Entonces, la cosa bajó, empezaste a grabar tú solo. Exacto. Entonces, él quería firmar con Nelson. Eh... Que no sé en lo que quedó. Y a mí me ofrecieron firmar con MVP. Ok. Querer que sea los discos de como MVP de Grand Slam y todo eso. El MVP, exacto. Ok. Y, um... Y yo firmé. Ok. Yo firmé. No sé si Vivirán llegó a hacer algo con Nelson. Eh... Pero como él me había dicho eso... Entonces, MVP es el que te estrena todo a su tiempo. El MVP, todo a su tiempo es de MVP. Ok. ¿De dónde viene... ¿De dónde viene la idea de hacerle ese nombre a ese disco? ¿Por qué todo a su tiempo? ¿Cuál? Todo a su tiempo, el disco. Que ese es tu primer disco. Sí. Ajá. Pues, papi, yo estoy escribiendo desde los 12 años. Ok. Eso es lo que no sabe nadie. Que parece mentira, ¿verdad? Que yo tenía que seguir escribiendo cuando paré ahora en este tiempo que... Pero dejé de escribir. ¿Para esta época ahora? Por eso que yo siento ahora que estoy mohoso. Ok. Estoy mohoso y se me ha hecho cuesta arriba, no te creas. Esto no es fácil. Ajá. Y la fama es como una novia. Porque un día están contigo, otro día no. Un día te... Te subo a la espalda, el otro día te doy una pata. Es verdad. Pero los que somos de esa época nos acordamos. ¿Entiendes? Ajá. Entonces... El todo a su tiempo viene, ¿por qué exactamente? Pues, por el... El nombre lo dice todo. Porque... Porque... Estás escribiendo desde los 12 y lo lograste a los 28. Porque llegó siempre en Out Talent Show y esto. Y cuando yo empecé, el sueño está. Dejá, me gustaría hacer un disco, me gustaría hacer un disco, me gustaría hacer un disco. No, me gustaría ser famoso. Quiero hacer un disco. Me gustaría hacer un disco. Y me acuerdo, mano, que a todo el mundo con quien yo... Ahora, papi, eso es imposible. Tú nunca vas a hacer un disco. Tú tienes que estar en el área metro. Tú tienes que estar... Eh... Regalos. Increíble. La gente de otros países que está escuchando, como que diatre. En la misma isla, tú te sentías como que... No, si no estoy en la metro, no se podía. Exacto. Es increíble, ¿vale? Tú veas. Y es este que en otros países, y estando en la misma isla, tú te sentías como que... O sea, en ese tiempo era así. No, yo peleaba. Y yo, macho, eso es un bústice. Tú es la voz de Ponce. Yo soy de Ponce, ¿por qué no? Ah, sí, pero tú la voz se hizo famosa en Nueva York. Ah, sí. Ok. ¿Me entiendes? Y papi, siempre me ponían el pie para desanimarme. ¿Y qué te dio con ponerte Divino? Ah, Divino fue... Primero mi nombre era D-Love, pues yo me llamo Daniel. Oh. D-Love. D-Love. Pero, eh, no, no corría. Después, después era Divine. A mí me gustaba Divine. Divine. Que era Divino en inglés. Ok. Y, um, y... Había varias personas que me decían, macho, ¿tú sabes que hay un travesti que se llama Divine? Ah. Y yo decía, pero está bien, fíjate, yo soy un cantante y eso es Chávez. Y entonces, no, porque no quería sacarle el nombre de Divino y esto. Que no quería sacar el nombre de Divino. No me quería quitarle ese nombre. Divine, Divine. Divine, porque a mí me gustaba. Eh, entonces me decía, eh, creo que fue mi novia que no le gustaba. El Divine. Sí. No le gustaba. Ajá. Y iba, entonces, ¿qué me iba a cantar? La palabra Divino. Que era como que famoso en mi tiempo en la escuela. Ok. Ay, esos zapatos, qué divinos. Qué divinos, ok. Ay, qué divinos. Yo cantaba en el centro estudiantil. Ajá. En el tiempo libre, yo cantaba Charlie Zay y todo eso. Ajá. Y, um, y como no sabían mi nombre, me decían gringo, whatever, porque me decían gringo. Mira, vaya. Exacto. Sí, porque venías de fuera. Como que, ah, está el gringuito. Pues la gente, cuando yo venía, como no sabía mi nombre, pues yo la muevo por ahí, pues decían, ah, mira, el que canta Divino. Ajá. ¿Entiendes? Oh, el que canta Divino. El que canta Divino. Ok. Porque eso era como un, esa palabra estaba famosa. Ok. Ah, mira, está tu cartera, qué divino. Ah, tus zapatos, qué divinos. Ah, esa blusa está divina. ¿Entiendes? Todo era divino. Ok, eso, el que canta Divino. Pero entonces Divino es Divine. Ok. En español. Twitter, ¿sabes qué? So, José Luis dijo, Happy Divino. Ok. Así te vamos a dejar. Y es una sola palabra. Es fácil de pronunciar. Exacto. No tiene... Quedó perfecto. Oye, ahorita tú me dijiste... O sea, estábamos hablando de que tú, tú las canciones las haces muchas veces por lo que estás pasando. Tú, tú tienes un trabajo, era de, de, tú trabajas de, de, guardia de corrección, creo que era. De, le decían, eh, míster. Tú eras un míster. Un míster. Pero era de menores. Sí, de menores. Y, porque hay un tema en todo su tiempo que es, y prende el libro por cien. Ajá. Como que, no, es que si para dar la ronda. Ajá. Y era por eso, porque estabas escribiendo y tienes que dar la ronda de... Nah, papi, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Ajá. Entonces... Ok, te voy a decir. Cuéntame. Yo fui un míster obligado por mi madre y mi tío. Ajá. ¿Entiendes? Porque, lamentablemente, pues estaban malos caminos. Pero míster, para que la gente sepa, es como que el que cuida... Míster, es para pelar los menores que estaban en, 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 de estos menores. Correccionar no es. Correccionar es esos, ellos tienen pistolas, tienen su, su placa, no, no. Eso era, yo iba así a asegurar que no se mataran entre ellos, más nada. Ok. ¿Me entiendes? Ajá. Y asegurar y apagarle la luz cuando tenían que dormir y todo eso. Ok. Eso es lo que era eso. Eso simplemente como un guardia de seguridad. Ok. ¿Me entiendes? Yo fui, eso, porque mi mamá me tío, porque, pues, a mí me, obviamente, yo era un chamaquito y estaba un poquito descarrilado. Ok. ¿Me entiendes? Y, um, y estaba haciendo cosas que no tenía que hacer, papi. ¿Me entiendes? Lamentablemente, estaba haciendo cosas en esa edad que no tenía que hacer. Y aunque yo estuviese ahí, yo tenía todo eso de lo que estaba pasando y lo que yo viví y lo que yo aprendí en la calle. Ok. ¿Me entiendes? Ok. En, como te dije, en, en, en anteriormente. Eso es lo que yo vivía, eso es lo que yo sentí. Y, y, y nada. Cuando. En ese, en, ajá. Ahí fue que yo te dije cuando lo de que tenía que buscar un trabajo para, porque no daba nada. Sí. Porque no pasaba nada. Pues mi mamá y mi tío me llevaron a, eres así. A trabajar, que usted tiene un hijo. Que usted tiene un hijo. Ah, vente. Este, este, entonces, bueno, ese disco de todo su, ese disco de todo su tiempo, canciones como Super Gun Teril, este, la misma se activaron los anormales con Yankee que sale ahí, ¿verdad? Creo que sale en dos discos, ¿verdad? O ese, o sale ahí en otro disco. ¿Qué? Se activaron los anormales con Daddy Yankee. Eh, no, en un disco, en todo su tiempo. ¿Sale ahí mismo también? Porque hay veces que hay canciones que salen como que en dos discos. Sí, no, 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 eso es todo su tiempo, eso no está ni en las plataformas. Se activaron los anormales. Sí, porque exacto, ajá. Eso no está ni en las plataformas. Eso deja ver que es de ahí. Este, tenías, tenías como que la, la, la melodía, pero con reggaetón. También tenías balada, incluso, en ese disco. Este, el tema de mi nena, el tema del otro, el de, la balada es cual, el, el de, ¿cuál era el nombre de la balada del disco? ¿De todo su tiempo? Sí. Dile Mar. Dile Mar. Sí, que era como que le hablabas al mar y al, y a la, a la, a la luna, creo que era también. Dile Mar, a la luna, lo que me... Ahí está. Mejor dime que quiere que lo cante. Sí, bueno, que iba a girar. Iba a sacar un letrerito, va a caer, ¿acá está? Este, pero yo sé que ese disco se te pegó, ¿cómo tú sentiste la, o sea, porque cuando tú estabas chemaquito, tú salías a la calle y escuchabas los carros? Pero cuando tú saliste, después que salió todo a su tiempo, ¿cómo tú sentías la calle? ¿O cómo tú sentías, o sea, la verdad... No entiendo tu pregunta. Porque, ¿cómo tú, cómo fue la percepción de cuando salió el disco? ¿Cómo se pegó? ¿Cómo te diste cuenta que estabas bien pegado con ese disco? Que ese disco corrió en cabrón, el de todo a su tiempo. No, ya ahí era diferente, ya había venido ya con canciones ya pegado y eso, ya uno trabajaba para eso. Pero yo no... La disquera trabajó para eso, para pegarlo y yo tenía fe y ya yo estaba esperando ya... Ok. ...los resultados. Porque le metimos, ¿me entiendes? Se le metió. Sí. Ok, 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 ok. ¿Cómo se trabaja? Exactamente, exactamente. Y después de ese disco, como te dije, reggaetón con melodía y qué sé yo, pero después de ahí, a pesar de que hiciste varias canciones, hiciste la de Simple Bandolero, creo que ese es de MVP del disco, ¿verdad? Simple Bandolero. Que era al revés, que se grabó al revés. Sí, sí. Eso fue exótico por ese tiempo. Ajá. Que el video fue totalmente al revés, como que esos... Todos los chamequitos como de diablo, mira cómo es eso, mira cómo coge la cadena, que la cadena viene del piso. Y ahora que se grabó todo de uno y se devolvió. Este... Pero después... Ah, Noche de Travesura. ¿Cómo se construyó esa vuelta? Noche de Travesura fue... Nelson. Nelson y Héctor estaban en el estudio. Y estaban grabando el tema para Nelson, para el disco. Y yo aparecí. Ok. Al aparecerme, pues, todos ellos se emocionaron. ¡Ah, yo míralo aquí! Yo no sé. Tengo entendido que tenían un problema con el coro. Ajá. Y ahí fue que... Me pusieron a grabar el coro, pusieron la voz de Héctor encima. Y yo ofrecí seguir. Como que, bueno, y si no lo meten, como que... Dímelo. ¿Qué vas a hacer? Si me... Y yo... Y ahí se convirtió en un featuring. Y en el verdadero featuring. Ese tema corrió para el mundial. Uno de los clásicos del género. Sí, sí. Uno de los clásicos definitivos. Este... Gracias. Pero después de ahí... Después de hacer todos esos temas, que eran bien movidos... Yo veo que tú te despegaste más lo que fue el reggaetón rápido y el reggaetón más. Y tú empezaste a cantar como más balada. ¿Por qué fue ese cambio, exactamente? ¿El cambio de balada? Sí, como que empezaste a hacer más balada, más cosas mucho más comerciales, que no tienen necesariamente que ver con un urbano. ¿Por qué fue ese cambio? Yo creo que fue por Pobre Corazón. Oh, quisiste seguir la misma vida. Pero es que antes Pobre Corazón, tú mismo lo dijiste, el primer disco hizo una balada. Era algo que me gustaba. Sí, sí te gustaba. Pero yo de un tiempo... Después de un tiempo tú dejaste de hacer... Que es verdad, yo como fanático... No, no es que dejé de hacer. Yo seguí escribiendo y yo tenía mis baladas, que todavía tengo. Pero que dejaste de hacer reggaetón, reggaetón como para la calle. Ajá. Pero con los tonos, ¿entiendes? Ajá. Te pusiste a hacer más música comercial. Que yo lo extrañé mucho como fanático. Porque después de Pobre Corazón y el resultado. Ajá. Pues la disquera que hizo... Yo estaba bien, estaba firmado con MVP. Ok. El próximo disco, yo quiero un disco así. O yo decir no y tener un problema con él o vamos a hacerlo. Pero como a mí me gustaba... Exacto. Pues vamos a hacerlo. Exacto. Sí que no era que no te gustaba. Eso fue por eso. Yo le digo, mira, balada completo o no, vamos a hacer un disco pop. Pop balada. Ok. De urbano. ¿Me entiendes? Sí que tiene sus toques urbanos. Claro. Este... Porque, Achos, yo como fanático lo extrañé mucho. Ese reggaetón que hiciste ahí en el primer disco. Como que yo decía, diadre. Me gusta Pobre Corazón. Me gusta mi vida. Ese tema de mi vida. Yo lo he dedicado para veces. Este tema yo lo he dedicado. ¿Cómo salió ese tema desde mi vida? Mi vida fue... Ahí fue el primer tema que colaboró en escritura con alguien. Antes de eso, todas las canciones son escritas por mí 100%. Ok. ¿Me entiendes? Bueno, hay dos o tres canciones como Chris de Ángel y Chris que en una lágrima colaboró. Y, Achos, mano, ¿y esto? Y yo, oye, eso se oye bien. Ajá. ¿Me entiendes? Así, como en el Gocho, de vez en cuando, cuando yo estaba escribiendo para grabar un tema, para avanzar, porque yo soy lento escribiendo. Sí. Y dice, mire, tú puedes rimar eso con esto. Ajá. Sí, que siempre hay que ir a la puerta. Y le ponía la melodía, pero usaba la rima que él me dijo. ¿Me entiendes? O sea, en mi vida, ahí sí la persona te trajo el tema. Me trajo el tema. En verdad, me trajo otro tipo de tema. En mi vida, pero yo lo convertí. Achos, yo cambié la melodía del coro un poquito. Usé el primer verso de él. El segundo verso lo escribí yo. Ok. ¿Me entiendes? La estructura del tema lo hice yo. Ok. Sí, que tú lo... Yo lo convertí mío. Lo modificaste. Ese fue el primer tema que hago. Y después de ahí, pues... Achos, ¿cómo era que decías? ¿Qué? Mi vida. Es que yo me... Como los otros países. Y me puedes cantar. Y puedes cantar un poco. Un pedacito del tema. Por favor. Mi vida, tú se lo harías hasta que no haya vista. Duro. El tema súper duro. Entonces, ¿por qué tanto tiempo para hacer tu primer concierto masivo? Porque tú habías hecho un concierto masivo antes del Choli. Claro, un montón. Ok. Pero no en Puerto Rico. Pero no en Puerto Rico. Exacto. ¿Dónde llegaste a ser de los primeros? Vamos a decirlo. En Colombia. Colombia. Ok. Colombia, Ecuador, Chile, Perú. Ya. Y entonces, ¿por qué en Puerto Rico nunca... No se dio la situación para hacerlo antes? Ah, no se tiene que preguntarle al público. ¿Verdad? Sí. En los tiempos de antes, el público era que mandaba quien iba a hacer un Choli. Y todavía. O sea, yo estoy haciendo Choli porque lo están pidiendo ellos. ¿Entiendes? Porque lo está pidiendo el público. Porque lo están pidiendo ellos. Wow. O sea, las personas que van al Choli lo pidieron. Entiendo lo que querés decir. Yo me atrevo a decir... ¿Cómo te piden? ¿Cómo el público le pide a Divino? Que lo escriben, donde te ven, te preguntan, cómo lo hacen. No, no, papi. ¿Cómo? La euforia cuando me saco la tarima. Ok. Mira, yo no soy una persona que ronca. No me gusta roncar. ¿Me entiendes? Pero. O sea, yo no. Yo no estoy como quien dice. Trending, como quien dice. Claro. Estoy en la boca y los oídos y la mente de todo el mundo. Exactamente. Pero no estoy trending. ¿Me entiendes? Y la mayoría de la gente que están haciendo conciertos están trending. ¿Me entiendes? Están trending, están activos, están de esto. Yo tengo un problema de salud y yo no quiero ponerlo como excusa, pero. Pero sí me aguantó en mucho. Ok. Y yo tuve que aguantarme un poquito. Ok. Y me aguanté. Tenía mucho miedo, tenía mucho. 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 Autoestima abajo. Pues por la situación. No por el artista, sino por lo que me estaba pasando. Y. Y yo dejé de sonar. Y de repente salgo un concierto yo liderando y papi se quería caer. ¿En PR? En PR y en Orlando. Yo fui al de Orlando y yo lo vi. ¿Me entiendes? Eso tú sabes lo que yo estoy hablando. Yo sabes lo que tú quieres decir. Tú sabes. Que no es mierda lo que estoy hablando. Ajá. Salgo a Puerto Rico. También salgo un concierto de otro artista. Y pasa lo mismo. Y voy a Ecuador. En ese mismo tiempo. Y. Papi. Esa gente. O sea. Yo no sé ni cómo explicarlo. Eh. Creo que esto es una de las razones por qué están viendo lo que está sucediendo. No solamente en Puerto Rico, sino en. En todos los países. Y. Y me lo ofrecen. Me ofrecen el choli. Wow. Ok. Entonces yo decía, wow, tú estás seguro, ¿me entiendes? Y dice, papi, pero si el mismo público te lo está pidiendo, no estás viendo. ¿Entiendes? La reacción habla. La reacción habla. Entonces ahí se cuadra. Es que yo no hago, papi, yo no hago un. Una porquería show. Tú sabes, mi show sale de aquí también. Lo que yo le brindo al público de show es. Lo que quiero que ellos se disfruten. Tú sabes. Y por eso el 24 de febrero vamos a estar en el choli. Ahí está. ¿Entiendes? ¿Dónde se compran? En tiquetera. Tiquetera.com. Tiquetera.com. En tiquetera.com. Va a haberle invitado. Todos amigos. Todos colegas. Todos. Se lo van a disfrutar. Los que van a estar, ustedes se van a sorprender. Así que. Qué duro. Háblame rapidito del tema que está grabando el video hoy. ¿Cómo se llama ese tema? Síntomas de olvido. El tema que grabé hoy se llama síntomas de olvido. Espero que la gente se disfrute. Nos hicimos con mucho cariño y mucho amor. ¿Qué inspiración tiene este tema? Ah. ¿Qué inspiración hay detrás de este tema? O sea, ¿de qué? Como para que la gente tenga un preview de qué va a ser el tema. Como de qué se trata. Eh. Prefiero no decirlo. ¿Prefiero no decirlo? No, no, no. Pero yo creo que va a salir. Lo acabo de grabar hoy. Ah, lo grabaste. Tú hiciste el video. Sí, el video. Pero el tema, ajá. O sea, yo acabo de grabar el video hoy y el público va a escuchar y va a ver lo que hay en el tema. La inspiración, como tú dices. Va a ver la temática. Yo sé que se lo van a disfrutar. Eh. Fue hecho aquí en Orlando. Con Jack. Eh. Todos saben que Jack hace un buen trabajo. Claro que sí. Jack Nine Films. Shout out. Ajá. Así que no es nada económico. Ajá. Así que tiene que trabajar. Sí, sí. Pero. Y el productor es del tema. ¿Quiénes son? De la canción. Elliot. Elliot es mago de dos. Ah, sí que también tiene su historial. Sí. Sí, sí. No, este tema se trabajó bien profesional. Bien. Bien hecho. Y del corazón. Así que. Y es parte de lo que va a ser. Espero, espero, espero que la gente sigan disfrutando de mi música. Ahora viene mucha música nueva. Tengo, tengo muchos temas grabados. Muchos temas que ahora mismo se está trabajando. Lo que es la mezcla, la masterización, los featureings. Es el 8 de, 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 bueno, no voy a dar fecha porque yo no sé cuándo sale esto, ¿verdad? Pero. No, pero puede. Pero ahora voy a grabar un featuring en estos días con, con alguien bien reconocido. Alguien que Puerto Rico ama. Pero tampoco voy a decir. Pero eso ya está seguro. Finales de enero también se graba otro tema con alguien. Bien querido de, de Puerto Rico. Ajá. Y ya tengo esos dos featuring. Hay otros tres featuring que estamos esperando. Ya que, ya que mencionaste personas queridas y a ti también que te quieren mucho la gente cuando vas a diferentes países y todo eso. En estos días pasó obviamente la situación de Vapone que le cogió el teléfono y salió volando. Tú nunca has tenido una situación con algún fanático, una fanática en algún país o lo que sea que, una situación graciosa que quieras contar. No, fíjate, no. Nunca, siempre fueron tranquilos. Es que lo que pasa tanto es que pasa tanto que para mí es normal. Es como normal. Ok. Ya, eso es normal. Se trepan en el carro cuando llegas en el aeropuerto. Claro. En el aeropuerto. Te ponen la guagua, quieren virar la guagua, se meten en el medio, me roban la pantalla del oído. Te han robado la pantalla. Sí, te pasan tantas cosas que me han tratado de jalar la cadena. Bella. ¿Entiendes? Hay muchos artistas que le han pasado también. Sí, sí. Bueno, hubo uno, creo que fue el mismo Yankee que le agarraron algo así, una pantalla, un fanático. Sí, a mí me pasó. ¿A ti te pasó? Sí, me lo arrancaron. Te lastimaron y te lastimaron. Claro, y un bote de sangre y todo. Wow. Porque las pantallas de Diamante de verdad no son, son roscas. Rosca. A mí lo arrancó. Ah, lo arrancó. Sí. De que el cuajo quedó así, de que moviéndose. No, 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 no. Si no es que hizo el roto más grande. Uf. Pero gracias a Dios que no me lo arrancó así, se ha hecho, ¿no? Se llevo cirugía después de eso. Sí. Mano, divino, gracias por este tiempo que me has dado. Gracias a ti, papi. Gracias a ti. Vamos a darle con todo esto cuando salga. La gente tiene que ir al concierto para que escuchen música del corazón. Música que perspira, divino, porque eso es lo que él perspira cuando está haciendo música. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a la gente. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima Frecuencia Urbana. Dale, papi, Frecuencia Urbana de parte de divino. Doro. Yo creo que tú no lo grabaste, hermano. Tú te imaginas.